A comienzos de este siglo, Reales Seguros dio un paso más en su apuesta por el País Vasco, con la apertura de su primera sucursal en Donostia. Los inicios de Reales en Donostia, como todos los inicios, pero fueron bastante duros, hasta que en el 2007, creo que fue, pasamos ya a la calle Urbieta, ya a una oficina más céntrica, pues en el inicio, a lo mejor ibas a un mediador y el mediador mismo te decía, pues, me pregunta el cliente, pero Reales, querían vender Reales, y quién es Reales y tal, bueno, eso ya pasó a la historia. Desde entonces, hemos crecido manteniendo nuestro principal valor, trabajar de persona a persona. Han sido muy intensos, de mucho trabajo, dedicación, esfuerzo, pero al final ha valido la pena. En mayo de 2017, esa apuesta se hizo realidad. Mayo del 2017 significa, yo le pondría la palabra revolución. Lo que nos ha ayudado a ser una referencia en el sector asegurador vasco. Nosotros ahora mismo somos una compañía de referencia en el sector asegurador de la mediación y lo que queremos ser es una compañía todavía mucho más cercana con la mediación y con los clientes, que es una apuesta clarísima de la compañía con Guipúzcoa, por los acuerdos a los que está llegando con, por ejemplo, con el Club de la Real Sociedad, con Iñaki Perurena, patrocinadores de un congreso gastronómico que hubo el año pasado, el Colegio de Mediadores, Euskal Segur... Está claro que la compañía está apostando por nosotros y, bueno, y lo que está claro es que ahora, con la apertura de la oficina, la inauguración de las nuevas oficinas que ha comprado la compañía, está claro que no podemos pensar otra cosa. Hay una apuesta muy fuerte con la provincia de Guipúzcoa. Creamos afición con nuestros clientes, vinculando nuestra marca con el deporte y sus valores de esfuerzo, superación continua y trabajo en equipo, apostando siempre por mantener nuestras tradiciones. En Reales Seguros, las personas siempre están en el centro. Cuidamos de nuestros mediadores, nuestros clientes y nuestros empleados. Es una relación entretenida en todos sus aspectos y diría también que es una relación de día a día, de muy directa, muy cercana, muy real, porque muchas veces tanto los mediadores como los propios clientes te transmiten el porqué de contratar ese servicio o producto. Y es que en Reales nos gusta lo que hacemos. Para mí trabajar en Reales es seguro y no a nivel personal, como trabajadora que soy, sino a nivel también externo con los clientes. Me transmite muchísima seguridad. Es dinámico porque sí que considero que se adapta a cada circunstancia, cada caso y también cercano. O sea, para mí el trato directo con el cliente me acerca muchísimo a lo que es el caso real de cada persona. Lo que queremos ser es la compañía de referencia al sector asegurador. Nuestra forma de trabajar es la de cercanía, de estar cerca del corredor, ayudarle, asesorarle, formarle, prepararle, saber que tenemos capacidad de poder resolver sus dudas. El mercado es muy cambiante, la necesidad del cliente cada vez también va cambiando, son otras y nosotros lo que tenemos es la capacidad de poder dar respuesta a ese tipo de peticiones que nos puede hacer el mercado, las empresas a nivel particular, a nivel personal. Y tenemos capacidad de hacerlo y lo que queremos ser es la compañía de referencia en el sector asegurador en Guipuzco. Porque juntos somos más. Gracias. 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 Gracias.